DJ Vampiro, Iztapalapa, México Desde que yo besé tus labios a la fuerza Mira que he recibido sin sabores y desaire Mira que yo te he visto de otros brazos por tu calle Debía comprender que yo a ti eras mía Debía de una vez borrarte de mi vida Pero este terco corazón No te olvida, no te olvida Y aunque le guste un nuevo amor Cada día, cada día Porque este terco corazón Se han peñado, se han peñado Vivir tan solo para ti Aunque no le hagas caso, corazón Este terco corazón No te olvida Es que en la vida hay amores que nunca Nunca se pueden olvidar Este terco corazón No te olvida No te olvida La música del inframundo de la salsa Vampiro Vampiro No te olvida 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 Inolvidablemente Inolvidablemente vivirás en mi No te olvida Este terco corazón Este terco corazón No te olvida 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 No te olvida